Hola chicos, hola chicas, ya tenemos el ladrillo seco, estamos aquí en Maestro Dake en RAF, continuando la serie, lo he hecho muy rápido, digo me veis aquí con el mismo vestido y todo que el vídeo de ayer, pero es que he hecho investigación ya para el alto horno, cosa que se agradece mucho y hemos aprendido aquí como podéis ver, alto horno. Nos falta piedra, nos falta chatarra, nos falta clavo y nos faltan ladrillos secos, pero ahí está y ya solo nos faltará bajar en una isla, etc, etc y conseguir un poquito de arcilla y demás. Vamos a sacar estas remochilachitas, uy, 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 este tiburón que es un perdaco, que me acaba de destruir encima algo, mire, es que lo tengo encima a punto de caramelo, eh, muere. No ha muerto, pero vamos, poco le quedó, poco le quedó. Vamos a reforzar por ahí, vale, así es, menos mal. Tengo demasiado inventario, creo, voy a hacer limpiecita de cosas, que en el ratito que he estado así, madre mía, de momento vamos a comer algo, ¿no?, también. Vamos a hacer, pum, 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 un poquito de remolacha, un poquito de remolacha, un poquito de remolacha, ahí está bien, suficiente. Vale, eh, tablas, hojas, hojas de aquí no quiero, cuerdas, plástico no quiero ahora mismo, tengo suficiente, vale, clavos, chatarra, cuerda, genial. Tengo la parrilla, que también la vamos a guardar, la verdad, ocupa demasiado y ahora mismo no me sirve, con cuatro parrillas voy más que sobrado, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Más chatarra, vale, perfecto, necesitamos chatarra y necesitamos ladrillos secos, que solo llevamos dos. El otro está en la mesa. El objetivo de hoy será hacer unos cuantos ladrillos. Vale, lo que diré es, porque es completamente inútil. Plástico, tabla, plástico, tabla, bueno, no me dan nada. Tengo dos plásticos, dos de estos. ¿Qué tenemos más para aprender por aquí? ¡Pero sal de ahí! Ya es lo que os estoy diciendo, necesitamos algo muy interesante. Necesitamos algo que nos salve la vida de nuevo. Una islita, quizás. El mineral se usa para... Para hacer metal y tal, pero... Ay, no, 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 sí que tenía dos para poner. Tengo este... Esta y esta. Uy, y esa gaviota... Y mejor... Esto no está en el mejor sitio posible, la verdad. No, no sé, pienso yo. ¡Oj! La primera vez que abro la puerta, la verdad. Increíble, ¿eh? Sensación. Tengo puerta, tío. A ver esos cultivitos que me dan. Aparte de amor, claro. Vale. Vale. Vale, perfecto. ¿Este no tiene nada? Sí, sí tiene. Vale, perfecto. Que igualmente no nos hace mucha falta, pero... Está bien. Colocar de agua salada, colocar de agua salada... Colocar tabla... Colocar tabla, colocar tabla... Colocar tabla... Vale, perfecto. Bien, 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 bien. ¿Cómo tenemos ese inventario? Vale. Tendríamos que ir a bajar rollo al fondo marino, sí. Así que quizás nos toque un poquito de pesca hoy. 10. Vale. Espero que os haya molado el capítulo de ayer. Que, madre mía, el tiburón estaba... Estaba arruinando, la verdad. Necesito ladrillo seco. ¿Qué puedo hacer más con ladrillo seco? Ahí. Lo que no entiendo. El sitio idóneo para que las rabietas descansen y pongan huevos. Intenta no acercarte demasiado, pues los pájaros se asustan con facilidad. Quizás es el problema. Que me acerco demasiado aquí. Vamos a probar de... No sé, que lo ponemos aquí, ¿qué os parece? Es que me encanta ir por la puerta, aunque sea completamente inútil esa puerta. Pero quería probarla de verdad. Lo bueno es que ahora el tema de craftear objetos, pues no hace falta. A ver, sorpréndeme. Si te quito de aquí... No, 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 no. ¿A qué le muerde? ¿A qué le muerde? Me cago en... Es que tengo un barco tan grande que ya no sé qué hacer con él. A ver, el nido. Y de ver dónde el remo, que ahora mismo solo necesitamos comer. Levantarnos por la mañana y a ver qué se cuece hoy. Vamos a poner un poquito de patatonguis. No, vamos a poner remolacha ya que tenemos, ¿no? Aprovechamos y la juntamos. ¡Oh, vaya organizazado, papi! Vale, estos no veas cómo están, no falla. Lo que me va a hacer falta a mí en breve es más farolillos, ¿no? Que con este muy bien, pero por la noche la cosa está dura. A ver, vamos a intentar hacer unos farolillos. Farol. Aquí está. Vamos a elaborar unos cuantos. Bueno, solo podemos uno, así que... Farolillo aquí, farolillo allá. Uno viene en el medio, quizás, ¿no? Para que no nos perdamos. Yo lo veo. A ver, ese farolillo... Que va a iluminar... Sí, esta zona, un poquito. ¿Hay isla? ¿Por qué me señalas por ahí? Bueno, vaya... Vaya tormentita que nos ha cogido aquí, en medio de la nada. La verdad, alucinante. Alucinante. Esta lluvia de la nada, ¿eh? La verdad. Ahí, me estoy clavando una cosa, chicos, chicas. ¡Oh, qué bien! Coloca tabla, coloca tabla. Coloca tabla. Vale, ya tiene tablas suficientes, parece ser. Bueno, en realidad, yo no sé... ¿Qué sentido tiene que... Que la verdad que... Que esté lloviendo y me haga falta regar. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo no lo veo normal. ¿No? Que sí, que sé que necesita agua potable. Pero espérate un poquito. Espérate un poquito, chicos. Que... Tienes mucha ansia tú, ¿eh? Vale, 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 vale. Igualmente, a ver, que tenemos comida de sobras, ¿sabes? Pero... Porque me gusta hacer un poco, ¿eh? Me deja... Me gusta también dejarlo ahí. Y demás. Así que... Ya por decoración, ¿eh? No simplemente por el hecho de alimentarse. Ya empezaréis a decir... Da que, da que... Que no te estás comiendo... Que no estás plantando. Que no estás tal. Y ya os digo que realmente... Ahora es completamente irrelevante. A ver. Lo voy a poner en un sitio aún más alto. Vale. Sí, me parece bien. Y aquí... Le vamos a hacer... Pues su... Techito. No, su puñita. Ahí está. Ahí. ¡Uy! ¡Una isla! No, 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 no. Dime que tengo piedras. Dime que tengo piedras. Dime que tengo piedras. Agua. Elaborar. Vale, perfecto. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué oportuno, ¿no? Esto. Vale. Y voy a guardar aquí. Guardar mundo. Vamos a poner el nido. ¡Guau! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Qué suerte hemos tenido, eh! La verdad. ¡Guau! Increíble, eh. Estoy alucinando. Ah, que no puedo ponerlo ahí. ¡Qué majete! Bueno, pues lo pongo separado de mí. La verdad. Para que vaya así. Vamos a recoger un poquito de esto. Y cerraremos este capítulo de rap. Porque la verdad ha sido bastante completo. Y lo dejaremos aquí. Que supongo que el próximo día ya volveré, pues, crafteado con el gran horno, quiero decir. Y demás. Así que... Esto ha sido maestro daque. En rap. Con una tormenta del copón que nos ha llevado a una isla. Bueno, que no. Que hemos perdido la isla. No, no he tirado la... No he hecho pick. ¡Qué bien! Bueno, ahora tenemos... ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Vaya, 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 eh. Muy majo de mí, eh. Ir a poner el... De estos sin atrancar... Sin atar... Sin atrancar ahí el barco. Es alucinante. Alucinante la cagada que acabo de hacer. Espero que se haga gracia. Sin más, ¿no? Porque a mí me la ha hecho más bien poca. ¡Chau!